La confianza proviene de la formación y experiencia. Tener una habilidad básica para sobrevivir en la selva tiene que ver con mantener tu cuerpo y también entrenar tu mente. Mi nombre es Chance Davis, nací en Richmond, Virginia, y actualmente vivo con dos compañeros Ranger, y vivimos el día a día. Vivamos así para siempre, hermano. Para mí, la supervivencia empezó desde niño. En mi infancia pasé por muchas casas hogar y lugares de acogida. Tuve que arreglarme la solo para averiguar dónde iba a vivir, de dónde iba a sacar comida. Unirme a los militares hizo que fuera muy fácil. Crecí teniéndole miedo a la oscuridad, así que ahora, caso a terroristas en medio de la noche en sus patios, la mayor parte de mi vida la he pasado en la milicia en operaciones especiales. El entrenamiento militar especial de Chance debería ayudarlo a adaptarse en este ambiente único de la selva, pero sus habilidades nunca han sido probadas teniendo como compañero a una mujer, y una misión diferente. Comenzará con una calificación de supervivencia primitiva o CSP de 6.8. Cuando abandoné la milicia, eso me dejó insatisfecho y sin un propósito. Definitivamente siento que eso contribuyó para que viniera aquí, a llenar ese vacío. Estar en la naturaleza solamente con mi cuchillo, contra los elementos, me hace sentir como un hombre, porque puedo hacer cosas que sé que otras personas son incapaces de hacer. Chance estuvo bien toda la noche, y de repente esta mañana estaba sentado mirando el suelo, muy molesto. Hasta ahora he hecho todas las tareas aburridas que ella ha sentido que hay que hacer. Todo su entrenamiento de supervivencia y experiencia de haber dormido en la vegetación y en la naturaleza no ha servido, porque tan pronto estuvo en el suelo, las hormigas empezaron a molestarla. Escucha, ¿podrías por favor hacer las tareas que te parece que son importantes? Yo seguiré recogiendo leña. Haremos dos esfuerzos colectivos, pero necesito estar lejos de ti, y te lo estoy pidiendo con respeto. Mi moral se está cayendo, y mi ansiedad está subiendo. Y eso hará que sea un entorno menos propicio. Solo quiero hacer un fuego y mantener alejados a los mosquitos porque no me sentiré bien si esta mierda continúa. ¿Listo para usarlo? Prendió. Ah, lo siento. Lo que necesitábamos. Espera, voy ya. Por favor, ¿puedes cortar esos palos como los que están ahí? Sí. ¡Tenemos fuego! Es increíble. ¿No estás emocionado? En serio, tenemos un madr*** fuego. Oye, deja de poner esa cara. No pasaremos frío. ¡Sonríe, vamos! Esta noche podremos hidratarnos, podremos beber un poco de agua. Ahora te ves muy relajado. ¿Por qué tenemos fuego aquí? Y además podemos hacer esto en caso de que algo salga mal. Podemos sacar esto de aquí y ambos agarrar uno de estos extremos y sostenerlos por unos diez minutos, ¿de acuerdo? ¿Quieres hacerlo? Bueno. Muy bien. Pero no quiero que el agua se caiga. ¿Quieres ayudarme? ¿Qué quieres que haga? Solo agarra esto y baja eso. Eso era lo que no quería. ¿Quieres agarrar algo de la madera seca o puedes ayudarme? ¿Qué quieres que haga? Estoy un poco perdido. Solo quiero que me ayudes para que lo hagamos bien, ¿entiendes? Sí, por eso no lo hice. Entonces hazlo. Agarra esto o dime que no quieres hacerlo. Bueno, no quiero poner el agua. Quiero escucharte. Tienes que hablar. No quiero hacerlo. Estás haciendo todo muy rápido. Por eso trato de mantener la calma. Solo quiero avivar el fuego y conseguir algo de carbón. Porque así es más fácil hervirla que con llamas. Es verdad. Tienes razón. Tengo que calmarme. Shansa es una persona muy hermética. Se queda con todo adentro y no habla. Pero sé que tiene hambre. Es un tipo grande que necesita comer, así que por lo menos salió para intentar cazar algo. Mierda, hay una serpiente subiendo por el árbol. ¿Quieres una serpiente de desayuno? Me encantaría. Se está moviendo. Se puede escapar. Puedo agarrarla y cortarle la cabeza. Muy bien. Creo que es una boa. ¿Estás seguro de eso? No, no lo sé. No conozco muy bien a las serpientes de aquí. Lo siento, pequeña. Eres una mujer muy valiente. Felicitaciones por eso. Será una gran comida. Eres toda una p*** campeona. Tenía problemas con mi orgullo por el hecho de que quería venir aquí y ser la bestia de la selva y cuidar de una mujer y... Míreme ahora, ella es la que me está alimentando. Hoy lo hiciste increíble. Tengo que reconocer eso. Gracias, Chance. Nunca había estado tan emocionada por comer algo. Ah, allá hay una. No. Maldición. ¿Quieres tu cuchillo? Sí. Aquí está. Oh, ahí hay uno. Lo veo. Lo veo bien. Espera. ¿Puedo intentarlo? Por favor, por favor. ¿Puedo? Ah, m***. Creo que mi hoja no tiene filo. Ah, lo tenía. Ay, era grande. Habría sido un pez delicioso. M***. No quería sentirme derrotado. Al principio fui capaz de tragarme el orgullo, pero ahora es vergonzoso. Una m***. Me pregunto, ¿a quién m*** viene a este lugar? Es frustrante para mí que mi compañera esté llevándose el peso de todo esto. Trajo comida. Al principio hizo el fuego. Construyó también un refugio muy bueno. Y para mí, como hombre, especialmente como ranger, quiero sentir que estoy contribuyendo al equipo. Y no me siento así en este momento. Creo que voy a cortar otro árbol para que le dé más flotabilidad. Lo pondré debajo de la balsa para reforzarla. Gracias. ¿Quieres que te ayude? No, no te preocupes. Lo haré solo. Mi único objetivo es terminar de construir la balsa para salir de aquí. Es lo mejor que puedo hacer. Parece que este árbol tiene mucha flotabilidad. Por los pliegues, se supone que mantiene agua en el interior como un bambú. Traté de dirigirlo para que no cayera sobre otro árbol, pero es casi imposible hacer eso aquí en la selva. Está repleto de árboles. Así que tendré que cortarlo desde donde quedó en el suelo y comenzar a hacer las secciones. Casi me aplasta el pie. Este tronco pesa unos 90 kilos. ¡Oh, cuidado! ¡Oh, mierda! El refugio se quemará entero si no levantamos esto ahora mismo. ¿Podrías sostener esto ahora? Sí, claro. ¿Qué quieres que haga? No lo sé, solo. No lo sé. No sé qué mierda quiero que hagas. Solo quiero sacar esto de aquí. Si crees que fue a propósito, no fue así. Sí, lo sé. Así que discúlpame. Todo está bien. No estoy molesta con Chance. Estoy molesta por la situación. Pasé mucho tiempo haciendo ese refugio. Fue uno de esos momentos que podrían haber hecho que me rindiera. Estar aquí, especialmente con ella, me ha hecho reflexionar mucho de mi vida. Todas las relaciones que tuve no resultaron muy bien. Así que empecé a adoptar una actitud de yo contra el mundo. Pero creo que con algunas personas no necesito ser así porque les hago daño. Bueno, me estoy dando cuenta y supongo que estar aquí hace que sea más fácil asumirlo. Pero por todo lo que he pasado, yo solo no tengo mucha experiencia trabajando en conjunto con la gente. Siempre he hecho las cosas solo. Sí. Si hay algo que sientas que puedo hacer para ayudar al equipo, dímelo. Ya sea recolectar leñas, recolectar vallas, lo que sea. Creo que al ser un ranger solitario, no estoy ayudando mucho a esta situación. Lo único que ella quiere es ser parte del equipo y ser una igual, o si no, contribuir más que yo. Y nunca, nunca lo había experimentado. Definitivamente confío en ella. Gracias por disculparte. Significa mucho. Gracias. 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 Gracias.